¡Gracias! 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 Y en esta tarde vamos a tocar esta este tema esta presentación que ustedes pueden mirar aquí en su pantalla es una pregunta que el día de hoy y que esta semana pues ha surgido en la mente de algunos hermanos la pregunta es debemos los adventistas celebrar la semana santa y para eso pues nosotros sabemos que durante toda esta semana se ha estado promoviendo esta semana santa e inclusive vamos a mirar nosotros colocamos aquí este este comentario que dice desde hace algunos años escuchamos o leemos por estas fechas dentro de la iglesia adventista del séptimo día alusiones o recordatorios de la semana santa normalmente con el pretexto de que tal celebración puede ayudarnos a conducir a otras personas a contemplar los eventos de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo este año 2022 no ha sido la excepción cuántos de ustedes han escuchado hablar de la semana santa durante esta semana todo el mundo está envuelto en esta semana santa todo el mundo y dentro de todo el mundo estamos hablando de todas las religiones del mundo y no es la excepción la iglesia adventista del séptimo día en muchas partes celebra la semana santa ustedes pueden mirar ahí por ejemplo la iglesia adventista por venir dice aquí semana de oración especial con motivo de semana santa de la iglesia adventista del porvenir en otra presentación como tantas que hay nos dice aquí que en una iglesia allá en brasil iglesia adventista del séptimo día barrio do feital también celebra su semana santa en este 2022 la iglesia misión andina central también de igual manera celebra su semana santa es decir las iglesias celebran semana santa la iglesia adventista celebra semana santa la pregunta que nos hacemos nosotros es nosotros como adventistas debemos celebrar semana santa en este sentido en el 2022 también a estas alturas del año se escuchan las voces de los ministros del evangelio hablando desde los púlpitos una afirmación que no se encuentra en donde en la biblia porque ellos declaran desde el púlpito la semana santa es una festividad cristiana y eso lo dicen los adventistas del séptimo día en su gran mayoría ellos dicen que la semana santa es una festividad cristiana de ahí que nos hemos tomado a la tarea de buscar dentro de la historia cuando comenzó la tan así llamada semana santa y de igual manera cuál es la realidad de estos asuntos que están detrás de la semana santa es la semana santa una festividad cristiana bíblica que dice la biblia para eso siempre me gusta colocar una cita del espíritu de profecía esta se encuentra en el conflicto de los siglos en la página 595 miren lo que dice el conflicto de los siglos queridos hermanos que dice en la parte de arriba subrayada en amarillo pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la biblia y la biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y bases de todas las reformas así que para que usted realice algo dentro de la iglesia en donde tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios si usted quiere hacer una reforma en donde tiene que estar fundamentado en la biblia las sagradas escrituras de ahí que las sagradas escrituras es nuestra única norma de fe por eso miren lo que sigue diciendo nadie absolutamente nadie puede estar sobre encima de la biblia porque ya lo dice el testimonio ni las opiniones de quien de los sabios pueden las opiniones estar por encima de la biblia no ni las deducciones de la ciencia ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos pueden los credos o las decisiones en concilios estar por encima de la biblia que dice el escrito que no dice ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan ni la voz de quienes ni la voz de las mayorías es decir no porque lo diga mucha gente quiere decir que es verdad nada de esto ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa y ahora viene el pensamiento clave de esta cita miren lo que dice lo que está subrayado en verde que dice la escritura antes de aceptar cualquier doctrina o que dice aquí o precepto algo que usted quiera hacer en su iglesia algo que usted quiera celebrar algo que usted quiera guardar que dice aquí debemos cerciorarnos quienes nosotros mismos debemos de cerciorarnos nosotros mismos debemos de si los autoriza un categórico así dice jehová es decir si no lo dice jehová que dice entonces la inspiración si no lo dice jehová no es de dios y si lo dice jehová hay que obedecerlo y miren lo que dice satanás trata continuamente de atraer la atención hacia quien a satanás no quiere que usted mire la biblia sino que satanás quiere que usted mire a quien a el hombre a los hombres porque cuando usted mira a los hombres usted ya se aleja del fundamento usted ya se aleja del escrito está usted ya se aleja de ser parte de un pueblo que sostiene la biblia y la biblia sola por eso es que dice aquí satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraer la hacia dios hace que el pueblo miren lo que dice aquí que dice la inspiración hace que el pueblo considere como sus guías a quienes a los obispos a los obispos y a quienes más a los pastores y a quienes más hoy a los profesores de teología así que satanás va a usar a obispos a pastores y a profesores de teología para colocarlos por encima de un escrito está y luego miren por qué razón hace eso en vez de estudiar las escrituras para saber por quién dice la inspiración por sí mismo cuáles son sus deberes por eso es que se nos exhorta a no colocar a ningún hombre por encima de la palabra de dios a ningún hombre pastor obispo o teólogo nadie puede estar por encima de la biblia y luego miren el plan maestro de satanás dirigiendo luego la inteligencia de quienes de esos mismos guías puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad saben ustedes que hoy en día la gran mayoría no digo todos pero la gran mayoría no estudian sus escrituras y si la gran mayoría sigue a sus obispos a sus pastores y a sus teólogos la gran mayoría y al estar yo de frente de ustedes hermanos no es para que ustedes también me sigan a mí es para que ustedes después de que terminemos esta presentación vayan a sus casas y por ustedes mismos investiguen si nosotros como adventistas debemos de celebrar la tan así llamada semana santa vamos a ir a la palabra de dios en el libro de efesios capítulo 5 en el libro de efesios capítulo 5 encontraremos a el apóstol pablo dando esta declaración en el versículo 23 efesios capítulo 5 y el versículo 23 y vamos a ver qué es lo que nos dicen en las sagradas escrituras dice la palabra de dios porque el marido es cabeza de la esposa así como cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo pregunta quien es cabeza de la iglesia quien es el marido de la iglesia quien es el redentor de la iglesia quien es el salvador de la iglesia cristo ahora entonces quien debería decirnos a nosotros si la semana santa es inspirada por dios o no miramos nosotros aquí en la pantalla que es algo obvio de que cristo es cabeza de la iglesia y es el quien debe de establecer nuestras festividades quien debe de establecer nuestras festividades y lo 23 vamos a el antiguo testamento en levíticos capítulo 23 y el versículo 1 aquí vamos a encontrar dos dos declaraciones de dos distintos periodos de fiestas o celebración levíticos 23 1 miren lo que dice la inspiración y jehová habló a quien a moisés diciendo a quien le habló dios a moisés para nosotros que creemos en el don profético este versículo como lo leeríamos y habló jehová a quien y habló jehová a elena gold harmo de guay porque ella es la profeta del remanente y diría así habla a los hijos de israel como debería decir para nuestro tiempo habla a los adventistas del séptimo día y diles las fiestas solemnes de jehová las cuales proclamaréis santas convocaciones estas son mis fiestas si dios nos hubiera dicho que nosotros debemos de celebrar la tan así llamada semana santa como creen ustedes que debería decir la biblia tomando como ejemplo levíticos 23 2 el versículo se podría leer para nosotros así habla a los adventistas del séptimo día y diles la semana santa será una fiesta solemne a jehová las cuales proclamaréis cada primavera de cada año porque es en la primavera que se celebra la semana santa ahora iríamos nosotros a buscar donde en el profeta en este tiempo nos daría una declaración así y que creen ustedes que si vamos a buscar esta declaración la encontraríamos no hay ninguna declaración de que los adventistas del séptimo día deben celebrar semana santa porque no hay ninguna declaración del profeta moderno del moderno israel no la hay sin embargo saben que si hay ahí no los va a decir en el versículo 3 esta declaración si está por medio del profeta y dice seis días trabajarás y el séptimo día sábado de reposo será convocación santa ninguna obra haréis sábado es de jehová en donde quiera que habitéis así que que es lo que si hay en declaraciones del profeta el sábado el sábado si hay declaraciones del profeta pero concerniente a la semana santa no hay por eso miren haciendo este comentario vemos que es que va quien determina las festividades que ha de celebrar su pueblo cierto o falso quien instituyó las fiestas solemnes de jehová en el antiguo testamento después de que salió el pueblo de israel de egipto jehová y a quien se las dio al profeta moisés y como miramos aquí en el resto del capítulo 23 el detalla estas fiestas y como habían de celebrarse vamos a otra fiesta en el evangelio de juan en el evangelio de juan capítulo 13 encontraremos otro ejemplo y el versículo uno en adelante dice la palabra de dios y antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando terminó la cena el diablo habiendo ya puesto en el corazón de judas iscariote hijo de simón que le entregase sabiendo que jesús que sabiendo jesús que el padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de dios y a dios iba se levantó la cena y se quitó su túnica y tomando una toalla se ceñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido que se instituyó ahí ahí se instituyó el lavamiento de los pies quien instituyó este rito solemne el mismo jesús y el mismo señor jesús en el versículo 15 miren lo que nos va a decir juan 13 15 porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho así que quien fue nuestro ejemplo para realizar y celebrar el rito de humildad el lavamiento de los pies nuestro señor jesucristo quien lo estableció el que es cabeza de la iglesia quien lo determinó el que es el redentor de la iglesia y que hicieron los discípulos siguieron su ejemplo vamos a mirar otro ejemplo en marcos capítulo 14 ahora marcos capítulo 14 y leeremos el versículo 22 dice la palabra de dios y tomando y comiendo ellos jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo tomad comed esto es mi cuerpo versículo 23 y tomando la copa habiendo dado gracias les dijo y bebieron de ella todos versículo 24 y les dijo esto es mi sangre del nuevo testamento que por muchos es derramada de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé de nuevo en el reino de dios quien instituyó la solemne ceremonia de la cena del señor o de la santa cena quien la instituyó nuestro señor jesucristo con que la instituyó con pan sin levadura y jugo de uva sin fermentar y que más se realizaba en esa cena del señor versículo 26 y habiendo cantado un himno salieron al monte de los olivos que cantaban en la cena del señor himnos es decir había un rito de lavamiento de los pies había una solemne realización de la cena del señor y cantaban himnos en primera de corintios capítulo 11 encontraremos la evidencia de que los apóstoles siguieron al pie de la letra primera de corintios capítulo 11 y el versículo 23 y miren lo que va a hacer el apóstol pablo aquí que es lo mismo que hicieron todos los apóstoles y la estamos tomando como base bíblica para hacernos la pregunta y responder debemos los adventistas de celebrar la semana santa miren lo que dice la palabra inspirada porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado de quien lo recibió pablo del señor directamente de quien lo recibieron los apóstoles del señor directamente y por eso ellos tenían la fuente la base la seguridad para decir nosotros los cristianos nosotros los de este camino tenemos la autoridad de el cabeza de la iglesia que es cristo jesús de realizar el lavamiento de los pies la cena del señor y cantar himnos ahora no creen ustedes que debería de haber una declaración categórica para decir nosotros recibimos de la cabeza de la iglesia que es cristo jesús el celebrar semana santa con esa declaración hermanos usted tendría que obedecer lo que está escrito pero sin esa declaración se podría obedecer no no se puede obedecer porque la biblia debe de tener a un pueblo que sus doctrinas y sus enseñanzas y prácticas deben de estar fundamentadas en la palabra de dios en un categórico así dice jehová miren lo que sigue diciendo que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí y los apóstoles siguieron realizando la santa cena o la cena del señor de ahí que podemos mirar nosotros que en el nuevo testamento jesús establece dos celebraciones que su iglesia debería observar a lo largo de la era cristiana quien las estableció jesús el que es cabeza de la iglesia el lavamiento de los pies y la cena del señor la cena del señor anuncia conmemora la muerte del señor hasta que él venga que es lo que conmemora la muerte del señor jesús que es lo que conmemora que es lo que conmemora la muerte del señor la santa cena la santa cena conmemora recuerda la muerte del señor pero saben para quienes conmemora la muerte del señor para el mundo cristiano es la semana santa para muchos cristianos la semana santa es la que conmemora la muerte del señor pero la palabra de dios dice que es la cena del señor lo que conmemora ese gran sacrificio no es la semana santa ahora miren lo que sigue diciendo esa y no otra es la conmemoración genuina de la muerte del señor como sacrificio expiatorio por nuestros pecados cualquier conmemoración adicional o alternativa resultará en principio una falsificación de la conmemoración genuina instituida por el señor así que la semana santa no conmemora la muerte del señor bíblicamente sino que es la cena del señor a lo largo de la historia vamos a encontrar nosotros que aún cristianos de ese tiempo adoradores de dios en ese tiempo se atrevieron a impulsar se atrevieron a establecer y se atrevieron a guiar al pueblo con festividades creadas por el hombre vamos a ir a una historia en primera de reyes en el antiguo testamento primera de reyes capítulo 12 y miren lo que dicen las sagradas escrituras que hizo un rey que llamaba por nombre jerobo an primera de reyes capítulo 12 y leeremos nosotros en el versículo veinti cinco dice la palabra de dios y reedificó jerobo a si quem en el monte de fraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a peniel y miren lo que dijo jerobo an que dijo jerobo an y dijo jerobo an en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de david si este pueblo subiera ofrecer sacrificios en la casa de jehová en jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor roboán rey de judá y me matará a mí y se volverán a roboán rey de judá y habiendo tomado consejo que hizo jeroboán hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a jerusalén he aquí tus dioses o israel que te hicieron subir de la tierra de egipto primero donde tenía el pensamiento jeroboán miren lo que dice aquí en la pantalla y dijo jeroboán en su corazón y habiendo tenido versículo 28 consejo saben que hicieron saben que hizo jeroboán hizo un concilio y en ese concilio llegaron a la determinación de hacer dos becerros de oro y miren lo que sigue por eso es que el conflicto de los siglos nos dice ni los reyes ni los obispos ni los pastores ni los teólogos ni los concilios pueden estar por encima de la palabra de dios porque se pueden equivocar y miren hacia dónde lleva la equivocación y hacia dónde se dirige el pueblo cuando sigue a reyes a obispos a pastores a teólogos miren hacia dónde los llevó el rey jeroboán al pueblo y dijo al pueblo bastante habéis subido a jerusalén y aquí tus dioses o israel los cuales te hicieron subir de la tierra de egipto y puso uno en betel y el otro en dan y esto fue causa de pecado primero los llevó hacia la apostasía pero de dónde surgió la apostasía de un concilio donde dictaminaron celebrar fiesta donde determinaron celebrar con dioses paganos fiesta a jehová y todo salió del corazón del hombre por eso jeremías capítulo 17 nos dice engañoso es el corazón quien lo conocerá sigue diciendo la palabra de dios y miren lo que hacía el pueblo porque el pueblo que dice aquí la palabra de dios iba a adorar delante de uno hasta dam hacia dónde los llevó ese concilio a la apostasía y al pecado hacia dónde los llevó el rey a la apostasía y el pecado hacia dónde los llevó el obispo a la apostasía y el pecado hacia dónde lo llevó el pastor y hacia la apostasía y el pecado hacia dónde lo llevó el teólogo hacia la apostasía y al pecado se dan cuenta las consecuencias de depositar nuestra fe en el hombre miren lo que dice hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de levi que más colocó jeroboán sacerdotes sacerdotes que no eran de la tribu de levi tomaron un concilio y ellos decidieron vamos a usar a estos hombres como nuestros sacerdotes ellos son los que van a hacer sacrificio por nosotros saben que es lo que dice el pueblo ahora vamos a colocar al frente de la iglesia a nuestros líderes y ellos van a hacer lo que nosotros queremos entonces la iglesia elige a su primer anciano y el primer anciano como en los tiempos de arón decide hacerles un becerro entonces la iglesia dice vamos a celebrar semana santa hermanos y el pastor dice vamos a celebrarla el obispo dice vamos a celebrarla el teólogo dice vamos a celebrarla y hacia donde los están llevando a la apostasía y al pecado miren que más sigue diciendo la biblia primera de reyes 12 32 entonces que dice la biblia instituyó quien jerobo han fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en judá pregunta hermanos quien instituyó esta fiesta jeroboán surge la otra pregunta dios le dijo que la instituyera como le dijo a moisés entonces si usted estuviera viviendo en los tiempos de jeroboán usted obedecería jeroboán o sería de este pueblo que obedece a ciegas como dice mateo pastores ciegos que guían a otros ciegos ustedes obedecerían a jeroboán es la pregunta que creen ustedes había un grupito que no lo estaba haciendo pero la gran mayoría obedecía todo lo que decía jeroboán y saben porque les digo la gran mayoría porque en ese entonces el reino que dios le había entregado a salomón se dividió en dos partes las tribus del norte y las tribus del sur y saben cuántas tribus agarraron con jeroboán cuántas tribus eran doce tribus y cuántas creen ustedes que agarraron con jeroboán diez tribus y dos solamente se quedaron con roboán así que cuántos eran los que estaban siguiendo la apostasía la gran mayoría ahora les hago la pregunta cuántos creen ustedes que en el 2022 van a estar siguiendo la apostasía porque han decidido seguir a obispos pastores teólogos concilios y se han alejado de un categórico escrito está un así dice el señor miren lo que sigue diciendo la biblia jeroboán es el que instituyó esta fiesta no dios y sacrificó sobre un altar así hizo en betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en betel sacerdotes para los lugares altos que dice ahí que él había fabricado que más hizo jeroboán fabricó fabricó altares conforme a su corazón que él instituyó saben ustedes que ahorita lo vamos a mirar más adelante que en esta semana que el mundo cristiano le llama santa la gran mayoría hacia donde mira todas las iglesias adventistas por lo regular me voy a regresar tienen esto en sus templos hacia la cruz todos 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 miran hacia allá pero miran hacia una cruz literal esa es una gran diferencia de mirar a lo que Cristo hizo por nosotros en ese lugar por eso en semana santa al colocarle este listón rojo en señal como una m de maría saben que muchos pastores hacen lo siguiente tienen una cruz allá e invitan a sus iglesias a que pasen al frente y hagan esto así ahorita vamos a mirar de dónde viene eso miren lo que sigue diciendo la biblia dice aquí sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo que más hizo el mes que él había inventado de su propio corazón inventó dos becerros inventó una fiesta inventó un mes inventó sacerdotes para para realizar para realizar sacrificios e inventó altares para ofrecer sacrificios y a dónde iba todo el pueblo a todo lo que había inventado el hombre hacia allá iba todo el pueblo con excepción de un pequeño remanente y miren lo que dice aquí e hizo fiesta a los hijos de israel y subió al altar para quemar incienso que es el incienso las oraciones eso lo miramos la semana pasada el incienso son las oraciones ahora estas oraciones que estaba realizando el pueblo en compañía de jeroboán de sus sacerdotes de sus altares podían llegar al cielo como eran consideradas estas abominaciones estas oraciones como abominaciones porque proverbios 29 8 dice y el que parta su oído el que aparta su oído para no oír la ley su oración es abominación proverbios 29 8 así que como estaba el pueblo en los tiempos de jeroboán en apostasía obedeció jeroboán un mandato divino al instituir esta festividad de acuerdo a lo que hemos leído hemos leído que salió de dónde de su corazón él las inventó miren lo que sigue diciendo primera de reyes es capítulo 13 y el versículo 1 dios le va a mandar la respuesta a jeroboán si realmente lo que acaba de hacer es de dios o no dice la palabra de dios y aquí primera de reyes 13 1 un varón de dios por palabra de jehová vino de judá a betel y estando jeroboán junto al altar para quemar incienso clamó contra el altar versículo 2 por palabra de jehová y dijo altar altar así dice jehová he aquí que a la casa de david nacerá un hijo llamado josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres y aquel mismo día el señor dio una señal diciendo esta es la señal de que jehová ha hablado he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará y sucedió versículo 4 que cuando el rey jeroboán oyó la palabra del varón de dios que había clamado contra el altar de betel extendiendo su mano desde el altar dijo prendedle más la mano que había extendido contra él se le secó de manera que no pudo volverla hacia sí aprobaba dios ese altar que estaban realizando ese servicio que estaban realizando esa festividad que estaban haciendo la aprobaba dios no porque no la aprobaba dios porque dios no la instituyó dios no la pidió dios no dijo que lo hicieran ellos lo decidieron hacer saben ustedes cómo tenían el pueblo en perspectiva a jeroboán vamos a leerlo en el evangelio de lucas en el evangelio de lucas nos va a decir cómo tenían a jeroboán lucas capítulo 16 y el versículo 15 miren lo que dice la palabra de dios y les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismo delante de los hombres quien se estaba justificando jeroboán delante de quien delante del pueblo y miren lo que dice pero dios conoce que cosa vuestros corazones porque lo que los hombres tienen en alta estima que dice dios delante de dios es abominación para el pueblo como tenía a jeroboán en alta estima pero dios como tenía a jeroboán como un abominable se dan cuenta porque había desechado su ley el primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y que hizo jeroboán hizo dioses dice la palabra de dios cuando ellos ofrecían sacrificio a quien invocaban a jehová y que dice el segundo mandamiento no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano y que hacía jeroboán tomaba el nombre de jehová dios en vano porque lo comparaba con un becerro que más hacía jeroboán y que dice el tercer mandamiento no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en los cielos ni abajo de los cielos no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres hasta los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación y que estaba haciendo jeroboán había hecho ídolos y se había postrado a esos ídolos entonces como miraba a dios a jeroboán conociendo en la ley de dios como algo abominable pero como lo tenía el pueblo en alta estima para el pueblo o el es nuestro obispo o el es nuestro pastor o el es nuestro teólogo el es el que dirige nuestros concilios pero para dios era algo que él no podía aceptar porque abiertamente estaba transgrediendo su ley miren que más dice en el libro de tito vamos a buscar tito en el capítulo uno tito capítulo uno y leeremos el versículo catorce mire lo que pablo le dice a tito tito uno uno primero para que miremos pablo siervo de dios y apóstol de jesucristo conforme a la fe de los escogidos de dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad y ahora le da un consejo a tito versículo catorce no atendiendo a fábulas judaicas y a que más y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad así que el apóstol pablo a que nos está exhortando a que no sigamos mandamientos de hombre es decir no celebrar fiestas inventadas por el hombre no realizar servicios inventados por el hombre si le preguntáramos al profeta Isaías en el capítulo 29 nos diría si Isaías 29 y el versículo 13 Isaías nos respondería de esta manera dice 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 pues el señor Jehová tu Dios porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón lejos está de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres se dan cuenta no es lo mismo el temor que Dios nos presenta por medio de su palabra al temor que los hombres presentan por medio de mandamientos de hombre por eso cuando el pastor le dice a los cristianos y el obispo le dice a los cristianos y el teólogo le dice a los cristianos Dios no castiga Dios es amor saben que le están enseñando a los cristianos el libertinaje le están enseñando al pueblo siga haciendo lo que quieras que Dios no castiga témele a Dios sí pero no le temas con ese temor de un Dios santo de un Dios justo sino témele como un Dios que es puro amor por eso el libro de Colosenses capítulo 2 el apóstol Pablo vuelve a recalcar Colosenses capítulo 2 y el versículo 22 dice Pablo apóstol de jesucristo de jesucristo e instituido por dios todas las cuales habrán de parecer de perecer con el uso según mandamientos y doctrinas de hombres por eso encontramos nosotros hermanos que en primera de reyes miramos nosotros que con absoluto desagrado dios produjo que el altar se quebrara y que se le colocara la mano seca al rey jeroboán porque no le agradaba a dios lo que había hecho jeroboán dice la palabra de dios y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de dios había dado por palabra de jehová por palabra de quien miran ustedes las dos diferencias un hombre que ha sido enviado por jehová y otro hombre que no ha sido enviado por jehová el hombre que hacía que había sido enviado por jehová conocía el pueblo su nombre conocía el pueblo su nombre vamos a leerlo en primera de reyes donde estábamos versículo capítulo 13 vamos vamos a mirar nosotros que este varón no tenía nombre la biblia no registró su nombre dice aquí en el versículo 11 moraba entonces en betel un viejo profeta al cual vinieron sus hijos y le contaron todo lo que el varón de dios había hecho aquel día en betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey versículo 14 y fue tras el varón de dios y le halló sentado debajo de un alcornoque y le dijo eres tú el varón de dios que vino de judá y él dijo yo soy ese varón la biblia no registra su nombre como se llamaba pero el nombre de quien si registra el nombre del rey jeroboán saben hoy en día que la gente prefiere poner su fe sobre los hombres que llevan un renombre oh dicen ellos es que mira el pastor y citan el nombre doctor en teología egresado de la universidad de andrews university oh carrera de 30 40 años de pastor es un varón de renombre mientras que dios puede usar a un insignificante que ni siquiera saben su nombre se dan cuenta como obra dios porque lo que el hombre mira dios no lo mira el hombre mira lo exterior pero dios mira el corazón ahora por eso es que miramos nosotros que los precedentes bíblicos son claros dios no desea festividades creadas por él sin su dictamen saben ustedes que este varón de dios dios le dio tres órdenes la primera orden que le dijo es ve y profetiza contra jeroboán la segunda orden es que le dijo por el camino que vayas no has de regresar y el tercer decreto le dijo y cualquiera que te invite a comer a su casa no vayas en en la biblia de estudio abajo viene un comentario que dice sólo dios puede revocar las órdenes divinas quien sólo dios no el hombre sólo dios y ahí en el capítulo 13 versículo 17 16 17 y 18 dice cuando lo encontró el profeta viejo mas él respondió el varón de dios después de que el profeta viejo lo había invitado a comer a su casa no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan contigo ni beberé agua contigo en este lugar porque por palabra de dios me ha sido hecho no comas pan ni bebas agua allí ni vuelvas por el camino que veniste y el otro le dijo versículo 18 yo también soy profeta como tú y un ángel del cielo y un ángel me ha hablado por palabra de jehová diciendo vuelve le contigo a tu casa para que coma pan y beba agua pero que dice la biblia pero le mintió le hago la pregunta puede un pastor engañar a otro pastor puede un obispo engañar a otro obispo puede un profeta engañar a otro profeta quien le dio la orden a este siervo de dios dios y quien era el único que podía revocar esa orden dios no el hombre por eso mirando nosotros aquí debemos los adventistas celebrar semana santa en el caso de la semana santa no es jesús quien instituye la festividad dijo jesús celébreme una semana santa dice la palabra de dios celébreme una semana santa dice pablo dios me dijo celebrémosle una semana santa los demás apóstoles dicen lo mismo no entonces si no está en la biblia es bíblico no miren como ya vimos instituyó únicamente el lavamiento de los pies y santa cena para la era cristiana sino el hombre desde su propio corazón como en el caso de jeroboán fue el que instituyó la santa cena fue el hombre no fue dios como lo sé yo vamos a mirar parte de la historia cristiana y vamos a mirar que desde el año 31 hasta el año 325 después de cristo no se celebraba la tan así llamada semana santa y vamos a recurrir a la historia por medio de un pionero adventista que encontró en los estudios históricos que fue en el año de 196 después de cristo donde empezaron los primeros indicios para celebrar el punto central de la semana santa saben ustedes cuál es el punto central de la semana santa no es el viernes no es el sábado saben cuál es el punto central de semana santa el domingo de resurrección pero en el contexto es en el domingo de el sol invictus diez domini miren lo que vamos a mirar cuántos conocen a este pionero el pastor john nevis andrews él escribió un libro que lleva por título la historia del sábado y el primer día de la semana y vamos a mirar unas notas que él escribió tomada de los historiadores que conocen acerca del tema miren lo que dice es un hecho notable que el primer caso registrado en que el obispo de roma quien el obispo de roma y que decía la cita del conflicto de los siglos ni las opiniones de quienes de los obispos ni de los pastores ni de los teólogos ni de los concilios deben de estar por encima de la palabra de dios y miren lo que él encontró estudiando la historia el primer caso registrado en el que el obispo de roma intentó gobernar la iglesia cristiana fue por un edicto en nombre del domingo había sido costumbre de todas las iglesias celebrar la pascua pero con esta diferencia que mientras las iglesias orientales la observaban el día 14 del primer mes no importa qué día de la semana pudiera ser ¿saben qué gran diferencia hay entre la pascua y la tan así llamada semana santa que en la pascua el día de la resurrección de cristo no cae siempre en domingo y el viernes 14 de nizán no cae todos los años en viernes solo que en el año 31 del tiempo de jesús cayó un viernes porque se tenía que cumplir la profecía el cordero pascual en el año 31 cayó el día de panes sin levadura un sábado porque se tenía que cumplir la profecía de que el pan tenía que reposar en sábado y en el año 31 cayó el día de la resurrección en domingo pero en las semanas santas de todos los años después del 325 cuando el papa de roma lo instituyó saben que día caen cuando cristo resucitó todos los domingos todos los domingos y cuando usted va al calendario caraíta usted se va a notar que no todos los años el día 14 de nizán cae viernes ni el 15 de nizán cae sábado ni el 16 de nizán cae domingo cambian los días pero en la semana santa todos los años el día de la resurrección cae domingo con un solo propósito ya lo leeremos mire lo que sigue diciendo las iglesias occidentales que dice aquí guardaban el domingo siguiente a ese día o más bien el domingo siguiente al viernes santo víctor obispo de roma en el año 196 después de cristo se encargó de imponer la costumbre romana a todas las iglesias quien se encargó de poner viernes santo el obispo de roma es decir con un propósito mírenlo para obligarlos a observar la pascua el domingo con ese propósito el obispo de roma víctor en el año 196 audazmente intentó obligar a que se guardara el domingo como la pascua pero era con el propósito de que a la vez guardaran el domingo saben que en la semana santa todas las iglesias se unen en domingo para celebrar la pascua mañana lo van a mirar mañana van a mirar a los niños e inclusive a niños adventistas hijos de padres adventistas en las afueras de sus casas buscando los huevos de tamuz el easter day e inclusive al menos aquí en california hay varias iglesias que abren sus puertas y estoy hablando de iglesias adventistas que abren sus puertas los domingos para que traigan a sus niños y en el patio esconder los huevitos de tamuz para que luego los niños salgan a buscar los huevos de tamuz díganme ustedes cómo mira a dios eso lo instituyó dios no jamás por eso miren lo que dice aquí este audioso intento dice bower podemos llamarlo el primer ensayo de usurpación papal y doling lo denomina el primer ejemplo de asunción romana el pastor john nevisandro sigue diciendo en el estudio que él hace al recibir esta carta víctor dando las riendas a una pasión impotente ingobernable publicó amargas invectivas contra todas las iglesias de asia las declaró desconectadas de su comunión envió cartas de ex comunión a sus respectivos obispos es decir si usted no guardaba la paz cuando mingo usted era ex comulgado miren miren que más sigue diciendo y en el mismo tiempo con el fin de separarlos de la comunión de toda la iglesia escribió a los demás obispos exhortándolos a seguir su ejemplo y abstenerse de comunicarse con sus refractarios hermanos de asia fíjense el obispo de roma da un edicto y dice todos los obispos en sus iglesias tienen que guardar el domingo de pascua si los pastores y obispos no la guardan serán excomulgados se quedarán sin su salario el historiador nos informa que nadie siguió su ejemplo o consejo es decir hasta el año 196 dios tenía un remanente que no tomaba los mandamientos de los hombres como mandamientos de dios miren lo que sigue diciendo el pastor andrios en su investigación nadie prestó atención a sus cartas ni mostró la menor inclinación a apoyarlo en un intento tan temerario y poco caritativo además dice víctor así desconcertado en su intento sus sucesores se cuidaron de no reavivar la controversia de modo que los asiáticos siguieron practicando su antigua práctica y miren lo que dice el historiador john nevis andros hasta hasta cuando hasta el concilio de nicea que por complacencia con constantino el grande ordenó que se celebrara la solemnidad de la pascua guardando en todas partes el mismo día según la costumbre de quien de roma así que de dónde viene esa costumbre de semana santa viernes santo sábado de gloria y domingo de ramos de dónde viene es una costumbre romana hay alguna iglesia que en su título lleve roma la iglesia católica apostólica y romana en el concilio como dice el historiador john nevis andros la victoria no se obtuvo para el domingo en esta lucha como testifica hayling hasta que en el gran concilio de nicea trescientos veinticinco respaldado por la autoridad de un emperador tan grande como constantino lo resolvió mejor que antes sólo algunos aquí está el remanente sólo algunos sismáticos dispersos apareciendo de vez en cuando se atrevieron a oponerse a la resolución de este famoso sínodo o concilio todos obedecieron las órdenes de constantino y el concilio no saben quiénes fueron los primeros que se opusieron a todo esto los valdenses los valdenses tenían como por nombre norma de fe la biblia y la biblia sola si jehová no lo dice no lo hago no lo practico miren qué más sigue diciendo el pastor john nevis andrus constantino por cuya por cuya poderosa influencia el concilio de nicea fue introducido a decir esta cuestión a favor del obispo es decir fijar la pascua para el domingo quien 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 fijó la pascua para el domingo constantino y el concilio de nicea quien la instituyó dios o el hombre el hombre no fue dios fue el hombre le obedeceremos a los hombres o a dios que está escrito que dice hechos capítulo 5 y el versículo 29 miren que más sigue diciendo instó a la siguiente razón de peso para la medida no tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos y saben por qué porque los judíos hasta el día de hoy tienen dos grandes celebraciones las fiestas solemnes y cuál otra fiesta el sábado hasta el día de hoy y detrás de este domingo de ramos está el darle a el domingo superioridad sobre el día del señor el sábado por eso es que en la semana santa usted no mira a ningún cristiano llámese evangélico pentecostal bautista metodista presbiteriano ningún testigo de jehová nadie usted mira el darle el valor al cuarto mandamiento del sábado todas las iglesias caídas de babilonia le dan la autoridad a el domingo que fue instituido de igual manera por constantino en el concilio ya no lo va a decir el historiador andrus dice esta frase es digna de mención la determinación de no tener nada en común con los judíos tuvo mucho que ver con la supresión del sábado en la iglesia cristiana saben ustedes que día guardaban los valdenses el sábado ellos guardaban el sábado los albigenses guardaban el sábado miren que más sigue diciendo aquellos que rechazaron el sábado del señor y eligieron en su lugar la fiesta dominical más popular y conveniente de los paganos estaban tan enamorados de la idea de no tener nada en común con los judíos aceptaron el domingo de pascua los que rechazaron el sábado lo aceptaron y saben ustedes que hay una cita en primeros escritos que dice que las plagas que caen sobre los adventistas del séptimo día se les mira en su vestidura pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto y dice que cuando las plagas estaban cayendo sobre los adventistas del séptimo día lloraban gritaban de agonía y la hermana huay dice que mirando en esa visión le preguntó a su ángel que lo acompañaba quiénes son estos que gritan que lloran de agonía y el ángel le dice estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron poco a poco roma está está tomando la mente de los adventistas aquí la está tomando poco a poco no crean que los adventistas del séptimo día que van a aceptar el domingo como el día de reposo lo van a aceptar así de la noche a la mañana no dice la profecía que la caída de los adventistas es lenta lenta es esa caída miren lo que sigue diciendo el pastor andrios este festivo dice que ni siquiera cuestionaron la conveniencia de una fiesta en común con los paganos este festival no era semanal sino anual la semana santa es semanal o anual anual pero su eliminación desde el 14 del primer mes hasta el domingo siguiente al viernes santo fue la primera legislación que se intentó en honor al domingo como fiesta cristiana y como heiling lo expresa curiosamente el día del señor no consideró poca cosa obtener la victoria en un breve periodo después del concilio denisea por las leyes de teodosio se impuso la pena capital a aquellos que debían celebrar la fiesta de la pascua en cualquier otro día que no sea el domingo hasta qué grado llegó la iglesia de roma hasta el grado de matar a los que no celebraban el domingo de ramos el domingo de pascua sigue diciendo los británicos de gales fueron capaces de mantenerse firme durante mucho tiempo contra este proyecto favorito de la iglesia romana y hasta el siglo sexto resistieron obstinadamente los mandatos imperiosos de los pontífices romanos hasta qué siglo hasta el siglo sexto los años seiscientos después de cristo muy pocos cuantos muy pocos después del periodo en que constantino emitió su edicto ordenado la observancia general del domingo en todo el imperio romano el partido que había competido por la observancia del séptimo día se redujo a qué a la insignificancia saben ustedes que en los años mil ochocientos cuarenta cuando surgió este esta iglesia ni celebraba semana santa ningún adventista celebraba semana santa pero pero ahora la gran mayoría celebra semana santa muy poquito como dice aquí se han abstenido a las prácticas católicas dentro de la iglesia adventista poquitos muy poquitos y miren dónde van a terminar esos poquitos que no se subyugan y que no se someten a roma ni se someten ni tienen por encima a obispos pastores concilios miren dónde van a terminar dice aquí la observancia del domingo como fiesta pública durante la cual todos los negocios con la excepción de los empleos rurales fueron interrumpidos para guardar el domingo llegaron a establecer cada vez más generalmente desde entonces tanto en las iglesias griegas como en la latina se consideraba que la observancia derivaba de cualquier obligación del cuarto mandamiento es decir es menester obedecer a los hombres antes que a dios quien lo dijo o el obispo de roma donde se decretó en el concilio de nicea quienes lo decretaron los teólogos ellos dijeron no es pecado celebrar semana los teólogos dijeron que dice la biblia todo lo contrario miren que más parece haber sido considerada como una institución que corresponde el guardar el primer día de la semana el guardar la fiesta de pascua en domingo parece haber sido considerada como una institución que corresponde en naturaleza con la navidad el viernes santo y otras festividades de la iglesia y que descansa con ellos en el terreno de la autoridad eclesiástica y tradición le pregúntale a un católico porque guarda semana santa porque es tradición y usted va al catecismo católico y dice ahí la tradición está por encima de la biblia que dice el verdadero valdense la biblia y sólo la biblia está por encima de toda tradición el pastor andrews sigue este extraordinario edicto de constino y constantino hizo que el domingo se observara con mayor solemnidad que antes sin embargo tenemos la prueba más indudable que esta ley fue una promulgación pagana el viernes santo que de dónde salió de una promulgación pagana sábado de gloria promulgación pagana y domingo de rabos promulgación pagana miren lo que va a decir el pastor andrews no lo digo yo lo dice andrews dice aquí que se propuso a favor del domingo como una institución pagana y no como una fiesta cristiana y que el propio constantino no sólo poseía el carácter de un cristiano sino que en ese momento era en verdad un pagano debe observarse que constantino no designó el día que ordenó a los hombres guardar como el día del señor el sábado cristiano o el día de la resurrección de cristo tampoco asigne ninguna razón para su observancia que le indique como una fiesta cristiana por el contrario designa la antigua fiesta pagana del sol en un lenguaje que no se puede confundir el doctor jesse y sostiene así esta afirmación otros han mirado la transacción bajo una luz totalmente diferente y se negaron a descubrir en el documento o suponer en la mente del actor cualquier reconocimiento del día del señor como una cuestión de obligación divina esto lo dice andrus y andrus dice en su investigación ellos comentan y muy verdaderamente que constantino lo designa por su título astrológico o pagano 10 solis e insiste en que el epíteto venerables con el que se introduce hace referencia a los ritos realizados ese día en honor a Hércules Apolo y Mitra así que de donde salió toda esta festividad salió de Roma de los obispos de la iglesia católica apostólica y romana siguió sus prácticas introdujo la apostasía en las iglesias y hasta el día de hoy están vigentes esta parte me gusta hermanos porque aquí el pastor andrus hace una gran diferencia en el 601 después de Cristo en el siglo séptimo el cristianismo fue propagado en China por los nestorianos y se supone que los valdenses que aborrecían las usurpaciones papales se establecieron en los valles del diamonte saben cómo se les llama a los valdenses en la biblia vamos a leerlo en el libro de apocalipsis vamos a encontrar cómo se le llamaba a los valdenses en el capítulo 3 versículo 12 y 13 miren cómo le llama la palabra de Dios a estos valdenses y no va a tardar mucho en que a nosotros nos llamen con este título dice la palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas yo conozco tus obras y donde moras donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas fue mi fiel mártir el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora saben cómo llamaban a los valdenses le llamaban los Antipas y saben ustedes por qué le llamaban a los valdenses los Antipas saben ustedes qué significa la palabra Antipas traducida al español significa Antipapas Antiobispos Ante el que se sienta en el trono por eso a los valdenses la iglesia católica apostólica y romana en compañía de Roma y Constantino dice la palabra de Dios que fueron muertos por su fe y se les considera mártires de la fe del evangelio por haber preferido morir antes que negar a su señor y miren donde terminaron muchos valdenses el presidente edward dice algunos de los escritores papistas reconocen que este pueblo los valdenses nunca se sometió a la iglesia de Roma uno de los escritores papistas hablando de los valdenses dice la herejía de los valdenses es la herejía más antigua del mundo ustedes creen que los valdenses en el siglo 21 donde estamos en el año 2022 guardarían semana santa jamás jamás miren lo que sigue diciendo se supone que primero se fueron a este lugar entre las montañas para esconderse de la severidad de las persecuciones paganas que existieron antes de Constantino el grande y así la mujer huyó al desierto de la presencia de la serpiente habiendo asentado la gente allí su posteridad continuó allí de época en época y estando por así decirlo junto a muros naturales así como por la gracia de Dios separados del resto del mundo nunca participaron de la corrupción desbordante a dónde se fueron los valdenses para no participar de la corrupción de Roma a las montañas hoy en día sabe usted a dónde tendría qué o qué es lo primero que usted tendría que hacer para no participar de las herejías de Roma salir de la misma iglesia adventista para que no participe de las herejías de Roma porque si usted está ahí y no dice nada usted se hace partícipe con ellos por eso los valdenses prefirieron irse a las montañas salirse fuera del sistema para no participar de las herejías de Roma miren qué más sigue diciendo el pastor andrews de la medida en que se difundieron en los países de Europa benedicto habla así en el siglo 13 según los relatos de los historiadores católicos todos los cuales hablan de los valdenses en términos de queja y reproche habían fundado que hicieron los valdenses iglesias individuales o se habían esparcido en las colonias en italia españa alemania los países bajos bohemia polonia lituania albania lombardía milán romaña vicenza florencia vele ponetine constantinopla filadelfia es clovanía bulgaria todos esos lugares es a donde se fueron los valdenses a levantar iglesias independientes de roma iglesias independientes del sistema para no poder participar de las herejías de roma que ya se habían introducido en las iglesias para que una iglesia que a usted lo disciplinan lo sientan y luego si vuelve a hablar lo borran del libro del registro de la iglesia y lo terminan sacando del templo antes que una iglesia se reforme miren lo que dice el pastor John Nevis Andrews y Crosby hace una declaración similar habían varias sectas de valdenses o alvigenses como las hay de disidentes en Inglaterra como le llamaban a los valdenses sectas como le llaman a usted secta como le llamaban a los valdenses disidentes como le llaman a usted disidente solo porque no quiere participar de la apostasía de Roma en la iglesia adventista algunas de ellas si negaban todo el bautismo alguna de estas iglesias negaban todo el bautismo otras solo el bautismo de infantes que muchas de ellas eran de esta última opinión se afirma en varias historias de este pueblo tanto antiguo como moderno por eso no hay nada nuevo debajo del sol hermanos las mismas herejías que se introducieron en la edad media son las mismas herejías que se han introducido en el tiempo moderno las mismas dice algunos de sus enemigos afirman que rechazan el antiguo testamento pero otros con mucha mayor veracidad dan un testimonio muy diferente así un inquisidor romano citado por da testimonio acerca de los de bohemia es decir los albigenses pueden decir de memoria una gran parte del antiguo y del nuevo testamento y miren lo que hacían los valdenses y albigenses por eso es que eran llamados antipas mi fiel siervo y mártir desprecian las decretales y los dichos y exposiciones de los santos y sólo se adhieren al texto de las escrituras dicen los valdenses y los albigenses que la doctrina de cristo y los apóstoles son suficientes para la salvación dicen los valdenses y albigenses que no necesitan ningún estatuto ni ordenanza eclesiástica dicen dicen los valdenses y albigenses que las tradiciones de la iglesia no son mejores que las tradiciones de los fariseos y que se pone más énfasis en la observancia de las tradiciones humanas que en la observancia de la religión es a saber la ley de dios es decir prefieren obedecer tradiciones de hombre en vez de acatar la ley de dios se dan cuenta hermanos hasta que grado ha llegado la apostasía yo no sé si ustedes lo miran pero el rey del norte hace tiempo que ha plantado las tiendas de su palacio en jerusalén miren lo que dice isaías capítulo 1 capítulo 3 isaías capítulo 3 versículo 12 miren lo que dice la palabra de dios los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de el pueblo mío que dice la palabra de dios los que te guían te engañan y tuercen el camino de tus caminos jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas pero cómo están los que guían al pueblo los que te guían que dice el profeta isaía te engañan los que te guían te engañan por eso miren lo que dice el pastor john nevis andrus porque transgreden la ley de dios con sus tradiciones decían los valdenses y alvijenses ellos desprecian todas las costumbres eclesiásticas decían los líderes los obispos ellos desprecian todas las costumbres eclesiásticas aprobadas que no leen en el evangelio como ellos desprecian la celebración de la candelaria el domingo de ramos la reconciliación de los penitentes la adoración de la cruz y el viernes santo ellos desprecian la fiesta de la pascua y todas las demás fiestas de cristo y los santos debido a que se multiplican a ese gran número que despreciaban los valdenses y alvijenses todas las fiestas paganas del catolicismo domingo domingo de ramos guardaban los valdenses domingo de ramos y los alvijenses los alvijenses adoraban a la cruz de madera guardaban el viernes santo celebraban la pascua en domingo de ramos jamás por eso adonde se tuvieron que ir a las montañas a levantar iglesias independientes donde no estuvieran sujetas a roma por eso miramos que la fiesta de la semana santa no es una fiesta o celebración instituida por dios por quien fue por el obispo de roma en un concilio ahí se instituyó pero que le han hecho creer a muchos adventistas la gran mayoría que es una fiesta bíblica que es una fiesta cristiana no señor nunca ha sido una fiesta cristiana surgió de un movimiento pagano después ese movimiento pagano por constantino se unió al catolicismo y al unirse hicieron la iglesia católica apostólica y romana y continuó con su celebración de semana santa y a hoy en donde está esa semana santa en la iglesia adventista del séptimo día díganme si no les ocurrió lo mismo que hizo jeroboán en segunda de reyes capítulo 12 y 13 obedeciendo a los hombres en vez de a dios por eso llegamos a la conclusión que dios solamente estableció la cena del señor el lavamiento de los pies y la semana santa fue constituida en el concilio de nicea 325 después de cristo ahí es donde se establece la semana santa ahora hermanos qué pasa si nosotros decidiéramos instituir una fiesta aquí en esta iglesia qué pasa si nosotros decidimos establecer un mes un día una fiesta y celebrarla cada año qué se va a hacer con esa fiesta costumbre y tradición pero si no está en la biblia cómo se llamaría apostasía por qué se llamaría apostasía porque no está en la biblia porque y hacia dónde nos manda la biblia para salir salir de la apostasía saben ustedes que el mensaje de los tres ángeles no tiene ni una gotita de apostasía ni una gota de apostasía el evangelio eterno es santo no lleva apostasía no lleva tradiciones no lleva mandamientos de hombres solamente lleva un escrito está un así dice jehová y si nosotros dijéramos qué les parece si en septiembre celebramos una fiesta vamos a hacer un concilio y ustedes dicen el sábado 21 de septiembre vamos a celebrar una fiesta tenemos nuestro concilio yo le pregunto a ustedes vamos a tomar un voto y vamos a tomar un nombre para llamarle a ese día el hermano ignacio da su nombre el hermano emiliano da su nombre el hermano chávez da su nombre vamos a hacer un voto con cuál nombre nos quedamos estamos en concilio ya escogimos el mes septiembre ya escogimos el día 22 ahora nos falta un nombre como se llamaría eso hermanos apostasía entonces podríamos nosotros ser como el pueblo de los valdenses podríamos ser del remanente fiel y verdadero a quien estaríamos obedeciendo a los hombres que decía la cita del conflicto de los siglos ni las opiniones de los sabios ni de la ciencia ni de los pastores ni de los obispos ni de los teólogos está por encima de la biblia y el más grande engaño de satanás es que utiliza a los obispos a los pastores a los teólogos y a los concilios para ganar en gran masa la mente de todos los creyentes y así controlar a su pueblo y tenerlos en la apostasía así que nosotros ya tenemos nuestro concilio aquí y decidimos ponerle un nombre no estaríamos haciendo lo mismo que Constantino no estaríamos haciendo lo mismo que el obispo de Roma si o no bueno aquí también se celebran fiestas y se hacen fiestas y se dictan días de fiestas tienen sus concilios también y celebran día de la hermandad y celebran día del teletón cada año cada año cada año ustedes pueden mostrar con la biblia que hay un día de la hermandad o deberían de ser todos los días día de la hermandad ustedes miran que hay un día del teletón en la biblia no entonces si usted está denunciando que la semana santa no es bíblica usted también tiene que aceptar que el día de la hermandad y día del teletón no es bíblico porque es lo mismo es exactamente lo mismo salió de un concilio hecho por hombres con mandamientos de hombres y que hoy el pueblo de esta congregación de este de esta corporación ha hecho fiestas y días en nombre demandamientos de hombres y no de dios se dan cuenta todo lo que está abarcando roma en las iglesias por eso nosotros aquí en esta iglesia no podemos celebrar en este día santo más que el día santo que es el sábado del señor no podemos mezclar lo santo con lo profano lo sucio con lo inmundo lo santo con lo abominable jamás pero como lamentablemente el pueblo siempre sigue a los hombres eso los lleva a la apostasía siempre porque dejaron de seguir la palabra de dios por haber puesto los ojos en los hombres y no solamente eso hermano es mejor como dice el espíritu de profecía seis en un lugarcito humilde que se senta en un lugar con apostasía es mejor porque ya hemos visto que el conflicto de los siglos dice ni las multitudes pueden estar por encima de la biblia de ahí que el único día que si la biblia llama santo es el sábado es el único día que la biblia llama santo de ahí para allá en tiempo de semana el sábado es solamente santo eso no quiere decir que usted los otros seis días va a hacer lo que quiere no dios también le exige a usted santidad santidad pero el único día que se puede defender con la biblia de los siete es el sábado y dios no pide una semana santa dios pide una vida santa eso es eso es lo que dios pide voy a adelantarme para terminar aquí conflicto de los siglos cuál fue el origen de la gran apostasía cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo es decir metemos las prácticas paganas a la iglesia y cuando los paganos entren a la iglesia no tienen que dejar su paganismo simplemente se incorporan a la iglesia y siguen practicando el paganismo de ahí que la biblia nos dice segunda de corintios capítulo 6 versículo 17 apartados y salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo palabras del apóstol pablo apartados apartados de donde de la apostasía y no toquéis lo inmundo no vayas en pos de la apostasía mateo capítulo 7 versículo 22 dice que en aquel día muchos le dirán al señor jesús señor señor en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros el señor les responderá y les dirá apartados de mí obradores de maldad al fuego eterno preparado para vosotros apocalipsis 18 versículo del 1 al 5 dice y vi otro ángel volar por en medio del cielo con gran poder y gloria y decía en alta voz salid de babilonia pueblo 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 porque se ha hecho habitación de demonios guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible y para que no recibáis de sus pecados ni de sus plagas de donde tenemos que salir de la apostasía y apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 13 el mensaje de los tres ángeles nos dice temed a quien a Dios no a los hombres temed a Dios y dadle gloria a quien a Dios no a los hombres porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel a Dios el que hizo los cielos la tierra el mar y todas las fuentes de las aguas y otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia y el mensaje del tercer ángel dice y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente él también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre pero luego al final del mensaje de los tres ángeles viene un parrafito inspirado que dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios no de los hombres de Dios y la fe de Jesús te das cuenta la gran diferencia hermanos se dan cuenta termino con esta cita la mensajera inspirada por Dios dice que dice ella sería bueno que dedicásemos una semana santa a la meditación para repasar la vida de Cristo así dice como dice sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada cuanto cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el calvario debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vividamente cada escena especialmente las finales de su vida terrenal cada cuanto cada día hermanos en este estudio que hemos presentado nuestra única misión es llevarte a que sigas a Dios y no a los hombres a Dios solamente y de igual manera a ustedes los invitamos y a los que nos están mirando que tampoco crean las palabras de este hombre a menos que lo diga un escrito está si lo enseña la palabra de Dios si lo enseña el espíritu de profecía y podemos encontrar rasgos de que los apóstoles lo guardaron en la historia ahí nos anclamos pero si no es así se tiene que desechar y apartarse de ahí no lo digo yo fue la historia de los valdenses y albigenses que quedaron registradas para nosotros en este tiempo que Dios siempre tendrá un pueblo santo y fiel jamás se ha quedado sin unos porta antorchas unos verdaderos portaluces aquellos que prefirieron anclarse en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres vamos a terminar con una palabra de oración y que Dios se haga cargo de lo demás pero que quede claro ni Cristo ni los apóstoles ni los pioneros adventistas guardaban semana santa eso es una introducción nueva del catolicismo en todas las denominaciones porque la profecía se tiene que cumplir y la profecía dice y ha dado a beber del vino de su fornicación a todo pueblo nación tribu y lengua se tiene que cumplir la profecía y estamos en camino de ella y muy pronto terminará vamos a ponernos de rodillas amantísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos gracias te damos señor porque al leer la historia de los valdenses de los alvijenses nos has enseñado que no necesitamos un templo que no necesitamos un nombre denominacional para ser parte de tu pueblo nos has enseñado que lo único que necesitamos es tener y guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús estos santos hombres que hicieron frente a la apostasía son un ejemplo y deberían ser ejemplo para nosotros en este tiempo prefirieron irse a las montañas levantar iglesias independientes que no estuvieran bajo el mando de Roma porque Roma nunca cambia prefirieron aislarse de sus seres que amaban de amigos de hermanos de parientes antes que transgredir tu palabra hoy de igual manera señor así queden solamente dos y tu palabra registra que solamente van a quedar ciento cuarenta y cuatro mil dispersos en todas partes del mundo que habrán rompido los yugos que los atan a este mundo que habrán roto las cadenas de parentesco que habrán roto los enlaces del ADN que los une a sus padres y familias y solamente se unirán al cordero de Dios que quita los pecados del mundo ese grupo señor se está levantando y se está fortaleciendo porque la hora de supremo apuro ya está a las puertas por eso señor en este último tramo que nos queda para que cuando las cosas acontezcan rápidamente nos hayas preparado te ruego y te suplico señor por ese remanente que se mantendrá fiel a tu palabra antes que obedecer a los hombres te ruego y te suplico por estos hombres y mujeres valientes estos niños que algunos de ellos serán como mi fiel antipas mi fiel mártir van a pasar a morir pero recibirán tu corona cuando tú vengas en las nubes de los cielos por eso señor te ruego y te suplico que cada vez nos ayudes a afianzarnos en tu palabra en tus testimonios y que a donde quiera que vayamos nos quedemos siempre con un categórico así dice Jehová la profecía enseña que Babilonia tomará y se hará cargo de toda iglesia de todo templo de todo ministerio y solamente quedará ese residuo algunos van a estar en pequeños grupos y otros tendrán que afrentárselas a solas pero tu palabra dice que tú sostendrás a tu pueblo en el día de la aflicción así pues señor nuestra única medicina para ese entonces nuestro único refugio para ese momento es hacer de ti nuestro Dios y Salvador así pues señor te ruego y te suplico todo esto en el nombre de tu hijo nuestro querido y amado Salvador Jesucristo Amén que el señor les bendiga hermanos y que podamos comenzar una semana en compañía de nuestro Dios hasta pronto Dios 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 Gracias.